Buenos días, hoy vamos mi marido y yo a Champshire y yo ayer me compré este zumo de apio, pero esta no se puede comer solo, estaba súper fuerte, entonces ayer lo que hice fue poner piña y manzana y está más bueno. Y nada, niños están desayunando, hoy tostadas con Nutella, con el pan que hice, lo congelé, así que nada, vamos a desayunar y luego seguimos. Bueno, ya saludo por aquí bien, como ya sabéis las mañanas en mi casa son caóticas, bueno y creo que en muchas casas, no quiero pensar, no solo en la mía, entonces no me da mucho tiempo a grabar si tenemos que hacer cosas. Bueno pues hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a ir a Champshire que está en seguro, está muy muy lejos de casa, vamos a ver, está lejos, está como a una hora y veinte minutos más o menos, pero no hay que entrar en el tráfico que hay en Seúl, es toda autopista y luego que son solo diez minutitos de llegar a Champshire que está un poco pues tráfico, pero no es como cuando voy a Honda u otros sitios que a lo mejor hay cuarenta minutos de tráfico, entonces es un sitio fácil entre comillas de ir. Y vamos a ir allí por eso, porque hace tiempo que no salgo pues del pueblo, se podría decir, de la zona y además he visto que por internet que ya pues que ya están los árboles muy bonitos, entonces me apetece verlo y como mi marido pues tiene la mañana libre, pues vamos a ir hasta las tres más o menos, hasta las tres volvemos, porque luego ya sé a partir de las cuatro ya sé que hay mucho tráfico, incluso la autopista, que es la gente que trabaja en Seúl que regresa pues al pueblo, no a nuestro pueblo, las ciudades cercanas, entonces sí que hay tráfico. Además que así podemos recoger nosotros a los niños, no tengo que pedirle el favor a nadie, entonces eso, vamos a ir a a Champshire a pasear y pues hacer un par de compras, yo quiero comprar una cosa en Zara Home para la cocina, pero no sé si habrá. Llevo ya un año que digo ya lo compré, porque no es barato, aquí Zara Home no es barato, entonces digo bueno ya lo compraré, ya lo compraré, ya lo pensaré, pero bueno he decidido que sí, que lo quiero comprar ya hace un año, entonces eso quiere decir, si aún sigo pensando en esta cosa, en ese, en lo que quiero comprar, entonces significa que sí que lo quiero, entonces si ahí lo voy a comprar y bueno también una actualización, ya me ha llegado el mueble, me llegó hace pues el, qué día, el lunes o el martes, ayer o anteayer, no, anteayer, pero que fue, ¿cuándo fue eso? ¿cuándo fue eso? ¿cuándo fue eso? ¿cuándo fue? mi marido igual no se acuerda, no llegué a casa, os lo enseñaré, pero no está, aún como lo quiero dejar, es que no sé, yo soy mi mala para la decoración, entonces le mandé una foto a mi hermana y le dije que me ayudase, pero bueno como estaba de viaje pues no me ha podido mirar, ahora supo que hoy o mañana ya me dirá cositas, pero bueno ya veré cómo lo decoro, yo lo enseñaré, pero que sepáis que no es el, pues el look final, ¿no? va a haber algún cambio, así que bueno, bienvenidos a otro vlog más conmigo, bueno por ahí está la torre, no sé si se ve, a ver, detrás de estos árboles, lo que como podéis ver, no sé si se ve con la cámara, pero hay mucha contaminación hoy, así que para pasear habrá que llevar mascarilla, ya no hace falta llevar mascarilla en ningún sitio, incluso ya en el transporte público tampoco, solo los hospitales y creo que ya está en farmacias, no sé si también, no lo sé, pero bueno, ya en el transporte público no hace falta llevar mascarilla en Corea, pero por fin, ya estamos más o menos como en Europa, pero hoy voy a llevar por la contaminación, porque hay bastante hoy, entonces es mejor llevar mascarilla para prevenir. Ya hemos llegado, la torre de Chamshil, es enorme, está todo súper bonito, todo el mundo está haciendo fotos, que es súper bonito, me encanta este árbol, me recuerda al de Pocahontas en pequeñito, aquí tenemos la torre, uy, ahora no se ve justamente, y el lago, aquí tenemos el Lotte World, que es un parque de atracciones, bueno y con eso ya me despido por este paseo, voy a caminar un poquito más y voy a ir al centro comercial Bueno, ya hemos ido a Zara y no he visto nada que me gustase, entonces ahora vamos a la librería que hay aquí, y voy a ir a Massimo Dutti a ver si veo algo y luego a Zara Home, y luego pues un cafetito ya para casa, lo que está como muy vacío, yo no sé si es por el buen tiempo o porque la gente compra menos ahora, no lo sé, pero no, no hay mucha gente, hay muchas tiendas cerradas porque dicen que van a abrir algo nuevo pronto, pero no sé, y esta tienda a mí me encanta, se llama Moda Enhance, siempre os enseño que voy a comprar cosas, pues es de aquí, esta tienda. Mira aquí desde fuera, y está este edificio de aquí conectado con el de aquí, y pasamos por este puente, Hemos venido a tomar un té aquí, que yo pensaba, yo pensaba que esto era una pues una marca inglesa, y es de Singapur, y está muy bueno es la verdad. Se ve en esa tienda un momentito, luego ya en el coche os cuento más, o en casa. Bueno, pues ya estamos en el coche, ya hemos terminado, mi marido está aquí sin energías, ¿eh, Jun? No hay energía. Y a ver, yo creo que nos hacemos mayores, porque antes yo aguantaba todo el día por ahí fuera de casa, y ahora ya pues, después de 5 horas casi, yo ya no puedo con mi alma, de verdad, no puedo, no puedo. Pero bueno, no lo hemos pasado bien, que es lo importante, hemos pasado tiempo los dos juntos. Uy, un momentito. Ahora ya está, uy, que estábamos en el parking, ya salimos, llegamos para casa, llegaremos tempranito, llegamos antes que los niños, así que perfecto. Pero bueno, a ver, actualización, no he comprado lo de Ikea, al final yo aquí iba a Poso también a comprarlo. No lo he comprado porque luego hemos mirado a mi marido y yo, y no me cabe. O sea, donde yo lo quiero poner, era para poner el jabón de manos y el de lavar los platos, ¿no? Pero donde estaba, luego escondré una foto por aquí, se la encuentro online, pero bueno, lo que sería para aguantar eso, pues los dos jabones no caben, no me caben en la cocina, esa se me caería todo el tiempo, entonces no, no vale. Bueno, me despido por ahora y cuando lleguemos a casa seguimos. Ya estamos en casa y miran quién viene a recibirnos, pero no porque nos quiere, sino porque quiere comida, ¿eh, Canelo? Bueno, ya estamos en casa como habéis visto, yo como siempre os enseño lo que me compro. Bueno, este de aquí no es de marca coreana ni nada, pero no quería comprar por comprar, entonces he comprado cosas que necesitaba. Hidratante para el pelo, porque ahora en verano pues se nos pone peor, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal y un limpiador facial y esto me lo han regalado de la misma marca, un serum. ¿Y esto qué es? Y crema, vamos a ver. Y esta marca pues no la conozco, veo que está hecha en Corea, no sé, no sé, vamos a ver. Pero es uno, pues es una crema antiarrugas para los ojos y me gusta porque ya te viene con el aplicado, o sea que no tienes que ponértelo tú pues en la mano ni nada directamente. Otro limpiador facial, pero ese no lo voy a usar hasta irme a España. Lo he comprado a posta para España, va súper bien, es una especie de aceite, pero cuando te lo pones pues es jabón. Y igual me regalaron una muestra, la probé y me fue súper bien. Entonces es así. Y esta sí que me la voy a llevar a España. Os enseño el mueble, pero me da un poco de vergüenza porque no está terminado, no está limpio. Bueno, aquí por ejemplo de esta mañana, el té, el café. Pero bueno, no está, no está terminado, no está bien, esto lo tengo que colgar aquí en la nevera. Me falta decorar, no sé, soy muy mala para decorar y todo esto, de verdad. Yo siempre pues le pregunto a mi hermana o a amigas, a ver si mi hermana me dice ya cómo hacerla y si no, esperará que ella venga. O si vosotras me queréis dar alguna idea, yo encantada. Después de jugar, ahora toca cenar. Esa es una barbacoa coreana. Mul ha corrido mucho. ¿Está bueno, niños? No han caído mucho el pancham también. Bueno, ya estamos en casa, los niños ya se han duchado, ahora me toca ducharme a mí. Y estoy cansada, ha sido un día largo. Más que nada, lo que cansa es el viaje, el coche. Son como dos horas y media en total de coche, entonces cada uno pues cansa, es cansado. Pero bueno, me lo he pasado muy bien. He pasado tiempo con mi marido, que hacía tiempo que no pasábamos tiempo a solas, así pues toda la mañana. Y lejos, nos hemos ido lejos, entonces está bastante bien. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, os hayan gustado pues los cerezos en flor. Aquí en el pueblo, creo que a partir de la semana que viene ya los podremos ver. Aquí siempre es un poco más tarde, aparte de que es otro tipo de árbol. Y aquí hace más frío que en Seúl. Antes de cenar, los niños han jugado con otros compañeros y con mi marido a fútbol, entonces también se lo han pasado bien. Luego hemos cenado. Más en este restaurante, no he grabado mucho porque había mucho ruido y además pues que ya los niños estaban cansados. Pero este restaurante es de un amiguito de Moon, de la clase de Moon, entonces también se han visto. Y nada, ya estamos en casa, lo que he dicho. Y los niños ya se han duchado, ahora me iré a duchar yo. Así que bueno, me despido ya. Si tenéis alguna idea de decoración para el mueble, me lo dejáis en comentarios. Que eso sí que es verdad, que me estoy cuidando la cabeza de cómo lo puedo decorar para que quede bonito. No muy cargado, pero que quede bonito. Así que me despido. Muchas gracias por ver mis vídeos. Que tengáis un buen día y hasta el próximo domingo. ¡Gracias!